Y estos son tres grupos de chicos de la segunda generación que terminaron absolutamente con la parte de Ending Fiery del escenario. El momento de final de ADA del final de la actuación dinamita de un grupo es una de las cosas que los fans esperan más, pero en realidad es un fenómeno bastante reciente en el K-Pop. Mientras que algunos idols de segunda generación como Taeyeon de SNSD absolutamente aplastan sus momentos de ADA cuando terminan, hay un puñado de personas que han terminado con ellos. Aquí hay tres grupos de chicos de segunda generación que se rindieron por completo en sus momentos de fin de ADA. 1. Shiny Shiny recientemente hizo su comeback con Don't Call Me y luego regresó a una segunda ronda de promociones con Atlantis. Su tan esperado regreso trajo consigo actuaciones estelares que cada uno de los miembros Matt baneó. A lo largo de sus promociones, uno de los temas comenzó a hacer tendencia gracias a eso fue el tema del fin de hadas, particularmente el que interpretó Ki. Sus hilarantes y épicos momentos de ADA finales comenzaron con este, donde se notó tardíamente en el escenario en la pantalla como el ADA final de la actuación y luego fingió estar sin aliento para seguir la tendencia de los momentos de ADA finales de Idols. Durante la última etapa de promoción de Shiny con Atlantis, todos los miembros hicieron todo lo posible por tener momentos finales de hadas, pero Ki se robó por completo el espectáculo una vez más cuando levantó un cartel que decía Ending Fighting y al desplegarlo completó la frase declarando que se iba a declarar en huelga. Do Super Junior. Super Junior ganó mucha atención por su actuación de defensa del distanciamiento social en House Party e incluso ganó elogios por ello del director general de la Organización Mundial de la Salud. Para sus momentos finales de ADA, Super Junior hizo referencias a múltiples gestos para quedarse en casa como Kyujun diciendo a los fanáticos que no vayan a beber afuera y Dong-e haciendo un gesto hacia atrás, diciéndole a la gente que se quede en casa. Pero para su propio momento de final de hadas, Ichul estaba totalmente perdido sobre el qué hacer. Primero miró hacia la cámara con una mirada penetrante, pero cuando la cámara permaneció en él más tiempo, sus ojos comenzaron a gritar ayuda. 3. Highlight Highlight es también un grupo de chicos de segunda generación que siempre pueden conseguir la tendencia. Highlight recientemente hizo un regreso de grupo completo después de dos años y medio con la canción de Not The End y agregó voces y actuaciones de primer nivel mostrando sus talentos inmutables. Durante su presentación de regreso de Show Champion, entraron en una rutina impecable con imágenes y voces deslumbrantes y se robaron el espectáculo. Al final, sin embargo, cuando llegó el momento del final de hadas, el grupo provocó la risa de los fanáticos de todas partes con sus payasadas. Todo comenzó con el líder Do-Jung cuando adaptaron su pose final y miró a la cámara y vio que se enfocaba en él. Miró a su alrededor con torpeza y donde otros habían inventado una acción de hadas para la cámara, Do-Jung arrastró el cool directamente desde el escenario. Mientras veía a su líder huir, los otros miembros pronto siguieron su ejemplo en confusión, arrastrando a sus bailarines de respaldo con ellos. Para esta etapa, esto se convirtió en un icónico momento final de hadas. Afortunadamente, clavaron totalmente sus otros momentos de hadas finales.